A nombre de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente con UCI queremos ante todo felicitarnos por este acto y esta acción no solamente en contra de la destinación de Dinomón que es un cuadro, que es una persona que afectó a la CAE Seguro Social en el 2005 cuando propuso a nombre de la CONEP dividir a los asegurados entre otros. Queremos cuestionar algunos planteamientos del Presidente de la República cuando le dice al pueblo, cuando le dice a los trabajadores que todos tenemos que sacrificarnos. Escuchamos también a la Ministra de Trabajo con ese mismo planteamiento tratando de vender en las mentes de los panameños que tenemos que aceptar medidas paramétricas y tenemos que aportar de nuestro miserable salario a resolver el problema de la CAE Seguro Social. Ellos andan señalando que no van a hacer privatización pero ¿quién es Dinomón? Dinomón es un individuo que está vinculado a la aseguradora que ha trabajado con empresas de aseguradoras privadas en donde les dan a los trabajadores pensiones miserables. A eso no quieren llevar. La CONUCI, conjuntamente con un sinnúmero de organizaciones estamos planteando la necesidad de regresar al sistema solidario. ¿Y por qué decimos eso? En 1981 hasta el 2014 alrededor de 30 empresas cambiaron su sistema solidario y optaron por el sistema de pensiones privadas de 1981 al 2014. Pero desde el 2014 al 2018 de esas 30 empresas de esos 30 países que habían cambiado su sistema de pensión al sistema privado de 2014 de 2014 al 2018 18 países regresaron al sistema solidario y la que no han regresado y la que no han regresado los trabajadores tienen pensiones del 30% de su salario o pensiones o pensiones inferiores o pensiones inferiores o pensiones inferiores o pensiones inferiores al 30% Si los trabajadores hoy en día no podemos satisfacer todas nuestras necesidades porque el salario promedio salario mínimo en Panamá 600, 700 dólares mensuales si a esos salarios se nos va a plantear una pensión del 30% menos entonces esa pensión ni siquiera va a alcanzar para comprar los alimentos entonces compañeros este sistema o estos cambios hacia la privatización de la seguridad social de las pensiones va a a empeorar la situación de los trabajadores y de los pensionados también nosotros planteamos el tema de la salud la salud no puede convertirse en un negocio privado porque el objetivo de los negocios privados es la ganancia no es el bienestar de los asociados o el bienestar de aquellos que se les brinda el servicio es la ganancia y por eso es que la salud no puede ser privatizada no puede permitirse que quede en manos de los empresarios pero es acá el seguro social que por año los trabajadores cotizamos cuando vamos a recibir una atención médica todos sabemos lo que ocurre todos sabemos lo que ocurre con la cita médica todos sabemos lo que ocurre con la atención médica con las operaciones brindan un mal servicio y muchas personas se han quejado no solamente del problema de falta de la atención médica sino muchas personas se han muerto producto de la negligencia y del mal servicio en la caja de seguro social dinamón el que va a resolver esos problemas dinamón el que no puede garantizar a nosotros transparencia en la institución dinamón es la persona que va a perseguir a los empresarios que se quedan con la cuota de los trabajadores o que valen la cuota de seguro social y que por ello hay trabajadores que no se han podido jubilar no se han podido pensionar porque los malditos empresarios se quedaron con su cuota y nos preguntamos si es dinamón el que va a perseguir a esos empresarios es dinamón el que le va a decir a los bancos al banco nacional a la caja de ahorro a los bancos privados es dinamón el que le va a pedir una mayor aportación en los intereses que le paga esa entidad bancaria a la caja de seguro social ese no es el que nos va a garantizar transparencia en la caja de seguro social es dinamón que va a evitar los negociados en la compra de medicamentos que hacen las empresas para ganar más dinero más ganancia a costilla del sufrimiento de los trabajadores a costilla de la laceración de la finanza de la caja de seguro social dinamón no es el hombre que va a llegar allí a resolver los problemas ni a garantizar a los asegurados transparencia en la institución es por ello compañeros y compañeras que estamos viviendo momentos cruciales en donde tenemos que definir los trabajadores y el pueblo panameño tenemos que definir si vamos a defender en serio la caja de seguro social porque tenemos un gobierno que ya lo ha dicho mulino ha dicho que es un gobierno 100% empresarial y que hacen los empresarios garantizar su ganancia no importa a quienes tienen que sacrificar entonces un gobierno que se ha pronunciado 100% empresarial que podemos esperar compañeros es por ello que se hace necesario la unidad de los trabajadores la unidad del pueblo para enfrentar esta difícil situación que vamos a nosotros a vivir en los próximos meses el gobierno ha dicho que va a resolver este problema en el mes de octubre noviembre y que en diciembre ya debe haberse resuelto esto ellos ya tienen una propuesta esa propuesta no la han discutido con nadie no ha habido un diálogo a nivel nacional donde todos los sectores participemos y por eso nuestro planteamiento es que tiene que haber un diálogo nosotros no aceptamos madrugonazo esta lucha compañero debe ser una lucha parecida o más profunda que la pelea que libramos en noviembre y diciembre contra el contrato minero que fue declarado inconstitucional en más de 23 artículos de esta tribuna llamamos a la unidad del pueblo llamamos a la conciencia de los trabajadores para que juntos en unidad logremos sacar la caja de seguro social en la situación en la que se encuentra sistema solidario y una caja de seguro social de carácter público compañero sistema regreso al sistema solidario estos dos sus sistemas tienen que regresar repito a un solo sistema que es sistema solidario tiene que haber un diálogo nacional y tiene que haber un referéndum para que el pueblo decida si acepta o no cualquier reforma que se haga compañero viva la unidad del movimiento sindical viva la unidad del pueblo sin lucha sin lucha y la pelea es